Dios, vamos a cantar Pentecostés, Pentecostés Ese lema de esta iglesia del Señor Pentecostés, Pentecostés Es un fuego celestial con tu vida Acercate, buen lidiador A las plantas de que el Dios ha pisado Y llenará hoy de vulgor Este templo vivo que es tu corazón Vida de hoy, deja de entrar Es tu creador Quiere llenar tu corazón Soy ¡Gracias! 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 Grande placer ¡Gracias! 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 La clave, el secreto A un ministerio Es la oración Es la oración Sí Es la oración ¿Sí? Hacemos el hecho Carry respMatt Trnas Solo para uno Me o es me encanta cople volumen 1, 2, 3 4 y así enseguida solo para ayuno para ayuno para ayuno pero para ayuno a las 7, a las 11, a las 12 no 3 días sin comer nada, sin tomar nada seco de una vez con ayuno de 15 días 15 días ve un día dos días, tres días cuatro días cinco días más o menos seis días, siete días ocho días ocho días, nueve días no pues esto no es si sincero hermanos verdaderamente ayuno ahora ayuno que agua pura que francés eso no es ayuno disculpe, perdón pero la verdad diez días ya no de rodilla no tirado 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 11 días 12 días ay señor jesús jesús donde esposo se quiere capa ayuno que che cumple esposo se quiere capa ayuno ching gato g 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 por bueno no por malo si 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 hermano dos serías ya que chav pero buen tak visión que no si buen tak visión madre trer que 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 ay Dios mire si mire 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 que chupa la chapa chiva la chapa chani corra si como chapa un cuate chapa desmayado no hermanos si casila 3 serías 14 serías 15 serías para pastor se no me levantar consejera de la iglesia se en y 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 si hermano pero seco de una vez sin tomar nada si posse hermanos incona 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 porque el ministerio y se 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 va y se se vale la pena si si se 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 que van a cantar para el templo por eso cuando van a orar con mi hermano tengo fe que sí un sinfín de testimonio la segunda noche la tercera noche 4 o 5 días ya yo voy a jugar ya estoy contento que yo compro Dios sí hermanos un sinfín de testimonio soy siervo de Dios soy siervo de Dios que van a cantar es un solo es un sostenido con el volumen 3 en Covapa templo que van a ejecutar su guitarra de madera con ché guitarra con tu aparato no en Covapa templo ya gente coge como 15, 18 personas más por cómo se danza con el poder del Espíritu Santo yo estaba en el templo escuchar el canto gloria a Dios no no ché no !!!! aquí Yo estaba en el empleo En la luz de Blanca En el centro de la luz Ahí está la mano de la luz Yo estaba tras del pulpitón Pidieron los ángeles de llorar Llegaron el mar Viene el pueblo lujo Un ángel de adoración Otro ángel de petición Cumple la convicción Me dijeron a mí Chua gloria Vamos con Cristo Jesús Me llevaron en esa nube Cuando llegué en la gloria Es un grito que dijo a mí Pégame Mira a la nueva Jerusalén Mi pueblo muy pronto conmigo Vaya a justificar leigo Por alto como peligro que tráfico será Por alto como peligro que tú Cuidado Dios Cuidado que te cristalas Despreciado Hasta mi lado No se me da cuenta Chéptico será Por alto como peligro que tú Salud al restaurante Churri de Dios Churri de Dios Churri de Dios Casi le llaman Churri de Dios Unas despreciado, unas criticado, unas amenazado Un poquito más Fuego, 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 fuego Fuego de Dios 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 Amados hermanos, el Espíritu Santo nos habla Prepárate mi hermano Para ir con el Señor Ya muy pronto viene el día Sonarán las trompetas Para levantar su pueblo Así me dijo Con el Señor Fuego de Dios 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 Fuego de Dios